¿Qué le dices? ¿Qué tiene que decirle? Dilo ahora La gloria de Dios y que yo me siento bien con Dios Guay, 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 guay Mira, guay Gracias, Roche El Ministerio Público ha solicitado presión para el día Es importante Es importante dejar claro Algunos aspectos fundamentales de este caso Es un caso que tiene Es un caso que tiene cierta trascendencia social Porque nadie va a negar que Roche Que tiene una gran cantidad de salidores Y que incluso suelen opinar Muy ligeramente por las redes Lo respetamos Pero es importante que ustedes sepan lo siguiente El Ministerio Público En su generalidad No en la jurisdicción de Santo Domingo Oeste Sino a nivel nacional Con su dirección central desde la Procuraduría General de la República Nunca dejará una duda Acerca de la persecución Que tenemos que llevar a cabo Contra cualquier individuo en República Dominicana Que ose tocar una menor de edad No hay argumentos No hay argumentos que se puedan escribir Para justificar semejante actuación Y en el caso de la especie Quiero que sepan Que no es simplemente que el Ministerio Público Tiene una investigación relacionada con el abuso sexual a una menor Eso es fundamental Y lo estamos investigando Y hemos logrado el primer objetivo Pero el Ministerio Público En este caso Está investigando una posible red Una posible red De trata de menores De personas que se dedican a servir A artistas y a otros Niñas menores de edad A su gusto y como les parece A nuestro juicio es un gran abuso La vulnerabilidad de un ser humano En minoría de edad Es completamente visible Observen que la madre Ha depositado dos desistimientos En otras palabras Esa niña no tiene amparo Pero no tiene amparo materno ni paterno Pero del Ministerio Público Sí tiene amparo ¿Para dónde lo enviaron? La decisión final La decisión ha sido tres meses de prisión preventiva ¿Dónde? La decisión ha llegado a Najayo Por favor Najayo no El principio Luego a petición de ellos Se cambió a la victoria No estábamos de acuerdo con eso Pero es la decisión que ha tomado el juez Las evidencias de este caso Certificado análisis médico Dice no compatible con actividad sexual de la menor Lo que significa Que la menor no fue tocada en su parte íntima Por el imputado El juez reconoció Que Rochi era inocente Que se iba a presentar a los actos del procedimiento Pero Por un asunto de cuido procesal Lo dejó en prisión Esas son cosas que no se pudieron grabar Dijo La presión Tengo que cuidar la sociedad Y tengo que cuidar el proceso Estoy seguro que usted va a comparecer Y que usted es inocente Porque Rochi Se lo gritó Se lo suplicó Que era inocente Y el juez le creyó Sin embargo La presión Hizo que Rochi Este hoy en la cárcel Se pueden Estar Pueden estar tranquilos No hay evidencia Ni jurídica Ni testimonial De que Rochi haya cometido esos hechos Doctor Doctor Quisiéramos entonces saber Si esto vulnera derechos fundamentales De la imputada Gravísimo La sociedad Hoy Está en peligro Lamentablemente Traer a Rochi Con chalecos Y esos negros Y además Además Ahí dentro Se dio una situación Que el juez Tuvo que Sacar al fiscal Titular De la provincia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Era una presión ¿Cuál fue la incidencia? ¿Cuál fue la incidencia? ¿Cuál fue la incidencia? ¿Cuál fue la incidencia? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la incidencia? ¿Cuál fue la incidencia? ¿El magistrado hospital ¿Cuál fue la incidencia? Aún Aún Sin haber o dos Aún Aún Encontrarse El presto a participar en el proceso, presionaba al Ministerio Público. Y el juez aún reconociendo, él lo dijo, no hay pruebas. Yo sé que tú eres hijo 6 y no hay peligro de fuga. Pero la presión social que estamos recibiendo nos hace imponerle esa medida. No, yo jamás en la historia yo había visto una decisión así. Que sepan ustedes, oigan, que sepan ustedes, que eso es muy importante y lo quiero puntualizar. Que la única prueba que es vinculante, que se presentó por el Ministerio Público, que es un certificado médico, dice que la niña tiene su hímen intacto. Señores, pero ¿dónde se había visto una cosa así? Entonces ella es señorita. Ella es señorita. La niña es señorita. Según el certificado de análisis típico. Ninguna de las pruebas, fotos, videos, que el Ministerio Público hacía al ar de presentar, ninguna aparece en Roche. Esto es un abuso. Y no hay tan peligro. Hay peligro todo el mundo. Claro que sí. Si esta es la garantía judicial que tenemos. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Su nombre, por favor, doctor. Doctor, entonces estos son los estudios que certifican que la joven y señorita son inmen íntegro. Sí, presentamos al Ministerio Público. Inmen íntegro. Doctor, y cuando ellos se refieren a redes de prostitución. Doctor, cuando ellos se refieren a redes de prostitución. Doctor, cuando ellos se refieren a redes de prostitución. Es su imaginación, su imaginación agravando la situación con especulación. Doctor, ellos presentaron escuelas en el país y se hicieron todas pruebas. Repísame por favor su nombre. Y esta situación, usted ha dicho que vulnera el derecho. ¿Por qué no puede hacerse indicado que ha dicho que no hay ningún tipo de violación? Bueno, si no hay evidencia y te deja preso, realmente te vulnera tu derecho a la libertad. Gracias. 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 ¿Por qué no crees, doctor? Oripe de Sánchez. ¿Por qué no hay ningún tipo de violación? ¿Por qué no hay ningún tipo de violación? Gracias. 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 Vamos a tratar de mantener la transmisión en vivo todo el tiempo. Porque es importante que ustedes conozcan de primera mano todo lo que sucede alrededor de esta audiencia. Muchos de los que están aquí son conocidos en el movimiento urbano. Hasta aquí es que se les ha permitido estar. Desde aquí ellos pretenden llevar su mensaje, su calor a Roche y Rd. Ya previstante, nosotros vamos a ver si podemos estar lo más cerca posible de la audiencia para ver qué se dice, qué se cuenta. Cuál es el meneo, cuál es el brollo. Esa es expresión, el apoyo. Algua. Como le habíamos dicho Hay gente con un pancarta en la mano En apoyo a Rochi Hola La página de espectáculo y entretenimiento Más actualizada Viva expresión de Dominicalidad